Vamos a tener, como siempre, novedades, atractivos distintos, tanto para los productores, para la gente de campo, como para la familia en general, porque en los últimos años se ha ido dando un incremento de la presencia de familias. Para los productores, un espacio que creemos que va a ser muy interesante y que va a marcar tendencia de aquí en adelante es la Tecnoplaza, que como el nombre lo indica es una plaza de la tecnología en la que se van a poder ver todas las últimas novedades en materia de tecnología aplicada al agro. Allí va a haber además de expositores, presencia con stands y con aporte teórico para las charlas de entidades como Aprecid, Crea, Cazafe, Linta, el Conicet, que son instituciones que son reconocidas y que trabajan mucho en la actualización y en la aplicación de tecnología para el agro. Ahí también hay otra de las novedades que es la incorporación de talleres que en este primer año van a estar apuntados a temáticas como asistencia en el parto y fertilización asistida para aquellos criadores, para aquellos cabañeros que ya trabajen con sus animales y quieran tener alguna actualización o ver cuáles son las últimas técnicas que se están aplicando, van a poder hacerlo ahí. Y además, como siempre, más de 2.000 animales en pie de todas las especies porque va a haber bovinos, ovinos, cabras, porcinos y llamas y alpacas también. Todos se van a exhibir, van a tener algunos sus concursos y van a salir a remate el día viernes a través de Agricultores Federados, que es nuestra consignataria. Estamos mucho más cerca de la zona núcleo de la industria metalmecánica, las localidades de Amstros, las Parejas, Las Rosas, Marcos Juárez, que están muy cerca del campo, concentran a la gran mayoría de los fabricantes de maquinaria y por ende de nuestros expositores. Así que creemos que eso también va a facilitar que por ahí alguna empresa más chica, que por cuestiones de logística y de costos, no estaba viniendo agroactiva en los últimos años, que en esta oportunidad se sume, además teniendo en cuenta también la reactivación que está teniendo el sector agropecuario. La verdad que se encuentra muy bien, tiene cultivos, hay una soja que ya está casi terminada de cosechar, sobre eso después se van a realizar las dinámicas de siembra, pulverización y fertilización. Un maíz de primera que también ya está próximo a cosechar, un maíz tardío que se va a dejar para el mes de junio, para las demostraciones de cosecha, luego se hará también un verdeo, pero el campo está en muy buenas condiciones y tiene la particularidad de este año que tenía dos accesos ya con caminos reales del campo mismo. Y nosotros vamos a tirarle un ripiado sobre esos caminos de acceso para que en el caso de que haya alguna inclemencia de tiempo en los días previos de armado, los camiones puedan entrar sin ningún tipo de problemas. Primero aclaremos que la entrada tiene un precio de 150 pesos, que de todas maneras el 90% del público que va agroactiva no la abona, ya todos lo saben, les voy a dejar a todos ustedes para que le regalen a sus televidentes, a sus amigos productores. También pueden ingresar a nuestra página web, a nuestro Facebook, a nuestro Twitter, pedirnos las entradas gratis que quieran y se las mandamos por mail, la pueden imprimir las veces que quieran para poder entrar. Y en los negocios de las distintas localidades de la zona, no aquí en Capital, pero sí en todas las localidades de la región, en negocios relacionados al agro, también va a haber entradas gratuitas para que los productores vayan a buscar y se puedan llevar la entrada con la cual ingresar a Agroactiva sin cargo. Pero siempre con la entrada, ya sea la gratuita o la que la gente abona en boletería, le dan un cupón y participa del sorteo anual que hacemos en la misma muestra. Recordemos la fecha, los horarios. Del 31 de mayo al 3 de junio en Amstron, en la provincia de Santa Fe, 23ª edición de Agroactiva, todos los días 8 y media de la mañana se abren las puertas. Hay algunas actividades que se repiten los 4 días, para que la gente que va en una sola oportunidad las pueda ver y otras que tienen algunos días específicos que ya los vamos a estar comunicando de aquí hasta la exposición.